Motivo para alerta corta en Fa menor Se puede vivir sin todas las alertas muertas del sistema Se puede vivir sin todas las alertas y con otro esquema Se puede vivir, se puede vivir alerta corta, alerta corta, alerta corta No me importa, alerta corta No me importa, alerta corta Anda a hacer lo que siempre tienes que deber Siempre trabajo todos los días Y nunca relajo siempre la vida Atarán de cuajo a lo que diga No me importa, solenta corta Es importante que no se arriesgue, que no camine, que no se riesgue Por el destino, que no despida, que no de viaje Y no desaparezca sin dejar el equipaje No me importa, alerta corta 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 vertir